Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañar hoy me te engañaste tú mismo Por tu altitud, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me muera libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañaste tú mismo Por tu altitud, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me muera libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Como tú me estás Que me Jesucristo Gracias por ver el video.